una de las características de nuestro espacio hablemos es servir a nuestra comunidad servir de puente de enlace con aquellas instituciones organizaciones que siempre tienen recursos para beneficio de nuestra gente de nuestra comunidad y el programa de hoy no es la diferencia hoy estaremos hablando de temas muy interesantes primero estaremos conversando con dos representantes de la asociación de negocios de la ciudad de booster quienes vienen a compartir las experiencias que han tenido trabajando con la comunidad y cuáles son aquellos recursos que hay disponible para los empresarios en la segunda parte estaremos conversando con tres jóvenes tres mujeres emprendedoras que estarán con nosotros también compartiendo sus experiencias aquí en nuestro espacio hablemos iniciamos la primera parte de nuestro espacio con de american latin asociación de la ciudad de booster y está con nosotros efraín medina y jose rindas buenas noches chicos bienvenidos hablemos buenas noches gracias francisco le bendiga buenas noches muchas gracias por esta oportunidad yo lo bendiga es costumbre nuestra aquí en el programa tratar de dar oportunidad a instituciones como la de ustedes que aportan conocimientos a la comunidad conocimientos además de recursos para los comerciantes se pueden desarrollar qué significa la latina 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 es una organización sin fines de lucro de la visión de nosotros es poder incrementar el desarrollo económico y también educar a nuestros gente latina en tanto la tecnología tanto en la mercadeo tanto en finanzas donde muchas veces entendemos y comprendemos de que hay tanta necesidad y escasez de estos conocimientos para que nuestros empresarios puedan crecer y desarrollar sus empresas la voz se fundó en el 2016 fundamentalmente para ayudar a las personas que quieran desarrollarse en el tema de negocio usted sabe que hoy hoy en día la tecnología juega un papel bien importante y es preciso ver que realmente las necesidades están afuera pero realmente no estamos organizados como empresarialmente como como latinos y nuestro fin y nuestro norte es desarrollar estos empresarios para que tengan las mismas oportunidades de desarrollar el negocio y ser competitivo como grupo latino pero conocemos ese trabajo que hacen ustedes como individuos para los demás pero que lo lleva usted de esos aquí en josé renta donde viene josé renta bueno josé renta ese es un jíbaro de ponce puerto rico que vino a la ciudad de buster en el 1986 en el transcurso pues hace varios años atrás el señor medina y yo nos unimos en unos proyectos basado en su carrera y a medida de los años pues apareció una oportunidad para desarrollar un expo latino basado a lo que hemos entendido la necesidad que había en la comunidad especialmente la comunidad de buster donde la ciudad de buster pues no había una organización o una cámara de comercio en la cual fuera la voz y estuviese ayudando a nuestros empresarios latinos solamente estaba la cámara de comercio americana entonces viendo la necesidad nos nos motivó a nosotros a tomar esta esta asignación y gracias a dios pues hemos tenido el apoyo de la ciudad este hemos tenido el apoyo del alcalde de cámaras de comercios y grandes instituciones sólo tú sabes josé renta es un hombre un visionario un empresario en la cual esté desea no solamente lo mejor para para su ser pero también para nuestra comunidad latina entendemos de que hay mucho talento de que hay muchas personas que llegan aquí con una visión y para cumplir el sueño americano lamentablemente cuando en verdad indagamos pues hay tanta necesidad de educación de capacitación donde vemos que muchos empresarios latinos hablan su empresa y van 20 años 25 y se mantienen en el mismo nivel cuáles son las razones por eso porque se mantienen ahí se le están dando las oportunidades necesarias para ellos pueden crecer de una pequeña empresa a una mediana empresa para después lo que sea una grande empresa viendo toda esta necesidad entonces eso me motiva y nos motiva a nosotros tanto la junta de directores a llevar esta organización a la comunidad efraín 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 medina es puertorriqueño de un hermoso pueblo de orocobis en el 2008 como el organismo de orocobis trabajé muchos muchos años en el sector financiero de puerto rico cuando vengo aquí en el 2008 con mi familia veo la necesidad que hay de ofrecerle buena consultoría al sector latino el sector latino tiene una excelentísima oportunidad de desarrollarse pero faltaba una pieza clave que era la organización según una organización que tuviera repuntes la reputación y liderada por un grupo de empresarios y de visioneros así fue que se funda latinoamérica visión organización y siguiendo la línea de señor renta creo y es bien importante que en todos estos años que hemos estado en el 2016 nos hemos ganado el respeto nos hemos ganado la reputación y somos una una organización que realmente vela por los valores corporativos y buenas alianzas para el beneficio de nuestros hermanos latinos sé que ustedes a través del tiempo han hecho muchos eventos para los hispanos pero cuáles son las proyecciones a qué se proponen ustedes con esta organización no tiene mucho tiempo de formada y cuál es el futuro que le espera el futuro como organización y como individuos en la ciudad de booster vamos a hablar de eso en el próximo segmento perfecto mis amigos estamos hablando con la asociación latinoamericana de negocios de la ciudad de booster tengo a dos representantes de ella donde vienen a hablar de cuáles son las cosas importantes con nosotros los hispanos y cómo podemos crecer como ente social no solamente a nivel político social sino también a nivel comercial todo esto cuando regresemos aquí en hablemos porque hablando nos entendemos en unidos contra el cáncer sabemos que cualquier avance puede cambiar vidas visita unidos contra el cáncer punto org de regreso a quien hablemos estamos conversando con ser rentas y efraín medina de la asociación de negocios de la ciudad de booster donde están de una forma colaborando con aquellos empresarios que ya están en los negocios y aquellos que tienen ideas de negocio también puedan incursionar y así ser más grande en este aspecto de la parte empresarial que nos representa en el centro del estado de massachusetts josé antes de la pausa hablamos de cuáles son sus proyecciones que han hecho ustedes hasta el momento y qué pueden esperar los comerciantes de esa área de booster de la organización bueno hasta el momento francisco lo que hemos hecho hemos tenido mensualmente grupos de referidos grupos de referidos en donde llegan todos los empresarios o los miembros donde se unen y se intercambian tarjetas e información para cuando cada cual uno vaya a su tarea de trabajo y haya oportunidades de de trabajo para miembros puedan referir a ese miembro ese trabajo también hacemos eventos de redes donde nos reunimos en diferentes localizaciones restaurantes diferentes negocios para que cada cada miembro reconozca también que hace cada negocio cuáles son los servicios que están ofreciendo y así el dueño de ese negocio pueda presentarle a la comunidad y a otros miembros cuáles son sus servicios este ahora en este septiembre 28 de las 12 hasta las 4 de la tarde tendremos nuestro expo latino este centro más latino business expo esto va a ser en el dc usana este va a ser el quinto expo latino este el año pasado tuvimos 75 compañías tantas compañías grandes grandes empresas y pequeños empresarios cuál es el objetivo de todo esto de que nosotros creemos la plataforma crear la plataforma para que nuestros empresarios latinos puedan expanderse puedan mercadear puedan conocer otros empresarios latinos y así es a colaborar ayudarnos unos a otros muchas veces nosotros vamos y pagamos a otras compañías a otros grupos étnicos para que hagan un trabajo cuando tenemos gente latina que hace el mismo trabajo y hasta con mejor calidad también informó nosotros este lado es la única organización que es miembro de la confederación internacional de turismo de detallista de las américas esta organización está compuesta de 16 países de centroamérica suramérica y el caribe nosotros este el año hacen dos años atrás en chile que fuimos invitados recibimos el voto para ser miembro de esta organización y el año pasado en argentina estuvimos y recibimos el voto para tener y auspiciar este evento aquí en la ciudad de buster el próximo año aquí en la ciudad de buster vamos a tener el evento internacional donde 16 países o cámaras de comercio de estos países estarán aquí en nuestra ciudad y nosotros nuestro trabajo va a ser presentar las compañías que estén con intención obtenga las capacidades para desarrollarse el mercado internacional entendemos que hay pequeñas empresas por el pequeño que entendemos también que hay compañías que son medianas que solamente lo que necesitan es la conexión la dirección para poder crecer este en lo internacional entonces ese va a ser nuestro objetivo para el 2020 somos la única organización en los estados unidos la cual es miembro de esta organización confederación internacional el fray es vemos que usted tiene un ya toda una estructura en buster y como la latinoamerican business organization tienen ustedes proyecciones de extenderse fuera de la ciudad de buster si esa es la idea pero primero tenemos que tener la raíz la base porque realmente cuando usted hace un modelo corporativo organizacional de gran escala como nosotros queremos llevar lo primero que tenemos que hacer es ganar el respeto de la de donde estamos ganando la reputación ganando escoger el circuito de trabajo entonces ya hemos logrado eso y como dice señor renta ya es una organización que aunque llegando nos lleva mucho tiempo ya ya tiene un respeto a nivel local nacional internacional y estos eventos internacionales también le va a traer una sinergia de que podamos traer en la junta de directores personas de diferentes países y así integrar al sector latino porque no podemos no podemos pensar que el sector latino es un país si no somos un grupo somos unos colaboradores y somos solo cuerpo si nosotros logramos el objetivo de desarrollar un cuerpo todos esos países eventualmente vamos a tener otras raíces y otras otros latinoamérica visionales en otros estados de la nación americana y yo creo que vamos por un buen camino creo que lo vamos a lograr y se están uniendo a nuestra junta de directores gente clave a gente que son bien académicas son muy profesionales y tienen la misma visión de nosotros y creo que gracias a dios pues están saliendo las cosas como hemos planificado que bueno jose y me imagino que algunos comerciantes empresarios en el área central de massachusetts en booster que tal vez no saben de ustedes que no saben los servicios no saben la autoridad que tienen de poder aprovechar esos recursos que ustedes tienen a su disposición te doy la oportunidad que te comunique con ellos y que les parece un poco qué significa para ellos la institución bueno es el miembro de la obviamente va este va a tener las oportunidades no solamente conectarte con otros miembros pero también obtener descuentos de otros servicios de otros miembros también tener la oportunidad de ser parte de todos los seminarios de educación por ejemplo ahora en octubre 12 hemos colaborado con clark university que es una universidad que está bien sólida en central massachusetts al seminario de cómo hacer un business plan cómo hacer un plan de negocio que esto es algo tan crucial y tan esencial tan vital para una persona comenzar un negocio entonces los miembros pueden ser se pueden beneficiar de eso sin ningún clase de costo en los eventos que tengamos para los el expo y estas clases de eventos así obviamente hay unos descuentos para ellos en la red en las redes apostó este en las redes sociales como en facebook en la página de nosotros pues ahí nosotros podemos promover su negocio y cualquier persona que necesita algún servicio puede entrar a la página y ahí tendrá tendrá la información de los miembros hay un sinnúmero de beneficios y en verdad el costo para una membresía anual no es mucho para los beneficios que pueden obtener y para la plataforma que nosotros estamos estableciendo para nuestros empresarios latinos o cualquier persona que necesite información me puede se puede comunicar este a nosotros a través de la página de internet a la voz us este punto org o me puede comunicar conmigo 774-230-4411 más de ahí se daña jose efrá y muchísimas gracias por haber tomado el tiempo de viajar desde usted para nosotros aquí en el canal tener oportunidad de que los hispanos de usted también se informen que está pasando y es el fin de nuestro aquí en univisión es servir a nuestra comunidad recuerden que siempre estamos a la mejor disposición de que hagamos el contacto no que seamos un enlace una puerta de información para los demás así que muchísimas gracias gracias a ustedes mis amigos cuando regresemos estaremos conversando con tres jóvenes emprendedoras tres mujeres que aunque jóvenes ya se han insertado en el tren productivo de esta nación y están haciendo la diferencia que les sirva de ejemplo a las demás mujeres aquí en el estado de massachusetts todo esto cuando regresemos aquí en hablemos porque hablando no se entendemos